¡OJO! ¡OJO! Y luego, con los jugadores brillantes que salen aquí no, que no vayas a saltar nada, haré más P81 Plus y a lo mejor me compro uno para hacer otras pocas más. Voy a empezar por las mejores arturo básicas. ¡Panel! Me trapo muchos paneles en estas obras. Las mejores arturo normales, Uruguayo y Jiménez. Muy bien Jiménez. Me va hacia el club y Guerrero. Guerrero es un Paola y Guerrero es buenísimo. Guerrero lo usaré luego en un SBC. Para el 81 de más. No, el panel. Hay las mejores de oro no es, pero muchos paneles de estas maneras. Guardado. Jugadorazo en el FIFA, eh. Un equipo barato de la Santander. Y Orille. Orille también está muy chistado, Suiza. Al momento solamente un panel en dos sobres y a lo mejoras de oro. A ver si en las 51 saldrán más, supongo. Bueno, Fernández. Le uso en mi plantilla, con lo cual ni tan mal. Son mis monedas que no salen. Y de Narfa, de Narfa. Más o menos. Un equipo barato de oro. Un equipo barato de oro. Y la última mejora de oro. Antes de pasar a los 81, pues... Panene en la última. Bien, por dos paneles en total. Portugués, nada Portugués, a no ser que sea extremo izquierdo Que nadie se ponga nervioso Extremo izquierdo siempre es nani Bueno, otro panel, dos paneles A lo mejor así no, no está nada mal Para nada mal Vamos a ver con los 81 más En esta debería salir, yo creo que panelen prácticamente en todas Debería de salir Panel nivel primero Vale Alemán, portero Por medio 34 un portero Es que en la Bundesliga hayas impulsado farm Uff, a Kayoko Oye, ni tan mal Este sí que no está nada mal Primer propietario Kayoko, este es un cuadrazo Encima, chetadísimo, todo el mundo lo sabe Vamos a probar con el tercero Un panel en un sobre Otro panel Levante Mule Otro panel Bueno, ahora es que me acaso, no me da 85 6 que no es tan normal mi trogo mi trogo en fe 16 lo sé bastante bien no sé por qué en fe 16 tampoco juego en fe 16 a ver quién más sale último sobre un corte y luego tendré más sobres panel vale pues te mando a hacer paneles con rado de este local a ver más pongo aquí en el centro y otro tan mal los sobres estos 2086 caminante y para lo de puta madre estos sobres muy buenos estos sobres como veis aquí me he hecho otros cuatro espero por lo menos un par de paneles aquí voy a empezar vamos a ver que hay un plan o dos muros o dos muros o 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